MÚSICA 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 Esto es A Quien Corresponda, un servicio de medición para usted. Hoy en A Quien Corresponda. MÚSICA Asegura que perdió su carro como resultado de las fuertes lluvias y su aseguradora no le responde. Tony Camo tiene preparada una gran sorpresa para el público de A Quien Corresponda. Prepare su teléfono. MÚSICA A Quien Corresponda. 30 años. MÚSICA 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 Yo les recomendaría a la gente que va a asegurar su vehículo que verifique bien en su póliza, las letras chiquitas, a qué tiene derecho, para que no sean sorprendidos como en este caso, como fui yo. MÚSICA ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de A Quien Corresponda. Bueno, pues el día de hoy damos inicio con esta historia, la historia de Julio Mejía, que está solicitando todo el apoyo por parte de Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, el expresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. Y por supuesto también a quien a quien corresponda nos daremos a la tarea de hacer llegar su caso y su solicitud a las oficinas del presidente de la Conducef, Oscar Rosado Jiménez, para ver de qué manera se le puede apoyar y de qué manera también a quien a quien corresponda podemos brindarle toda la atención. Recuerde que aquí estamos siempre muy al pendiente de todas sus situaciones, todos los casos que nos llegan aquí a las oficinas mediante el correo electrónico, a través de redes sociales, siempre somos este puente con las autoridades para que su voz sea escuchada, para que su caso sea escuchado y pronto podamos ver una solución, una solución real a quien a quien corresponda. Y bueno, pues hoy en sala de atención, el despacho jurídico García Villegas y asociados, así los presentamos. Hoy en sala de atención, los abogados del despacho García Villegas y asociados están brindando asesoría en temas jurídicos y legales de manera gratuita, a través de la línea AQC 5551-66-2313. Hoy es jueves y los jueves son de abogados a quien corresponde y usted puede recibir esta asesoría jurídica y legal de manera gratuita. El día de hoy nos acompaña el despacho jurídico García Villegas y asociados, quienes ya se encuentran brindando esta asesoría a través de la línea AQC 5551-66-2313. Si usted también lo prefiere, puede utilizar nuestro correo electrónico a través de acusea.com.mx. Por supuesto, agradecemos todo el apoyo y aprovechamos también para felicitarlo hoy en su cumpleaños al licenciado Jorge García Villegas, presidente del despacho jurídico García Villegas y asociados. Licenciado, recibo un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de a quien corresponde y por supuesto del jefe Garrala. Hoy le hablaremos acerca de los últimos dos sellos del nuevo etiquetado en alimentos. Les estoy hablando de la cafeína y edulcorante. Estos sellos tienen como principal objetivo cuidar la salud de niños y niñas. Mi compañera Estrella Rodríguez nos tiene toda la información. Durante esta semana hemos conocido qué significan los sellos de advertencia en el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas. Por último, encontramos dos leyendas precautorias enfocadas para proteger a los niños. Una de ellas es contiene cafeína Evite en niños. Entendemos a la cafeína como un estimulante del sistema nervioso, el cual se obtiene de semillas y de las hojas del café. Se le han encontrado beneficios como antioxidante, retrasar algunas enfermedades y prevenir el Alzheimer. Sin embargo, esta sustancia tiene efectos a nivel cognitivo, psicológico, neurológico y cardiovasculares. En niños específicamente se ha visto que puede alterar los patrones del sueño. También tiene a los niños en un estado de vigilancia, puede provocar hiperactividad. La principal fuente de cafeína añadida en la población infantil es a través de bebidas carbonatadas, que el consumo en México es altísimo. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Yale, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año. Tanto en los niños como en los adultos, un exceso de cafeína puede provocar inquietud y nerviosismo, molestias estomacales, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, dificultad para conciliar el sueño, aceleración del ritmo cardíaco e incremento de la tensión arterial. El problema es que esto puede ser la puerta de entrada hacia otros productos, al tabaquismo, al alcohol, porque la cafeína después ya no va a responder a su demanda. El otro sello de advertencia es, contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Los edulcorantes se refieren como a todos estos sustitutos de azúcar, que es la sucralosa, el acesulfame K, stevia, etc. Estos aditivos son seguros toxicológicamente. Quiere decir que si tú los consumes no te va a provocar cáncer, por así decirlo, pero metabólicamente se ha visto que no son inertes, o sea, sí tienen reacciones en el cuerpo, sí se ha visto que pueden alterar la microbiota intestinal. Y específicamente en niños se aplica como un principio precautorio, o sea, porque es verdad que estos edulcorantes, digamos, que tienen una intensidad más fuerte del sabor del azúcar, entonces lo que se estaba buscando es prevenir una habituación al sabor dulce en los niños, ya que pues sabemos que los niños están en una edad en la que están generando sus hábitos alimentarios. Los niños y adolescentes todavía están en desarrollo y en muchos casos se ve mermado en el proceso. Demasiada cafeína es peligrosa. Su ingesta en dosis muy altas puede ser tóxica. Por ello, especialistas recomiendan moderar en extremo su consumo. Para a quien corresponda, Estrella Rodríguez. Aún y con esta información, en México somos el primer lugar a nivel mundial en el consumo de refrescos o las bebidas carbonatadas que contienen precisamente esta cafeína. Para eso es que se han preparado este tipo de reportajes, este tipo de información para que usted y toda la familia sepa realmente qué es lo que está consumiendo. Pues el día de ayer celebramos el cumpleaños de un ícono del periodismo social en México. Un hombre que a lo largo de su vida se ha dedicado a hacer algo más por la sociedad. ¿Usted qué hace por México? Aquí le presento a usted lo que hace Jorge Garralda. Para lograr hacer lo que yo hago, no se hace solo, lo hago con un gran equipo. Un gran equipo a quien me debo. Y un gran país, una gran ciudad. Una larga trayectoria de formación periodística pulida por lo largo de los años. De una férrea determinación por ofrecer algo más a nuestro país. De un propósito y un objetivo claro. La oportunidad de ayudar. Escuchar su nombre es sinónimo de confianza, tranquilidad y un seguro estaremos bien. Innumerables son las historias que ha contado y las vidas que ha cambiado. Jorge Garralda se ha consolidado como un ícono de la televisión mexicana que comenzó en el año de 1983 en la organización Radio Fórmula. Siendo este el inicio de una gran relación con los medios de comunicación. En diciembre de 1985 ingresó a Inmevisión, lo que hoy es TV Azteca. Voy a una pausa y regreso con usted. No se vayan 568-58-00-568-6066. Esto es a quien corresponda. Un servicio de Inmevisión para usted. Y cinco años después, en 1990, inspirado por un gran sueño, daría vida a uno de los proyectos más importantes de su carrera, el programa A Quien Corresponda. Considerado un furo abierto de expresión y ayuda para muchos mexicanos, que durante 30 años ha trabajado sin descanso buscando el bienestar de las familias mexicanas, dando voz a quienes más lo necesitan y bajo su liderazgo, mostrando historias reales con soluciones reales. A nombre de todo el equipo, gracias, soy Jorge Garralda. Tengo una frase que le va a ser de mucha utilidad. Sabe que no se dejen. Con el paso del tiempo, trabajó y creó muchos proyectos destacando Fundación Azteca, Plantel Azteca, Juguetón, así como la gira Vive Sin Drogas. Actualmente, dirige TV Azteca Social. A lo largo de su trayectoria, ha recibido entre muchos más reconocimientos el Premio Antena de Oro en Madrid, España, en 2019, siendo el segundo mexicano en recibir esta distinción. Gracias a Dios, a la iglesia de Camino y a la donación de Dios. CIRT, al Servicio Social en 2002, Premio Nacional del Periodismo en 2005 y 2006, Palmas de Oro, Calendario Azteca, así como la presea Estado de México 2011, José María Luis Mora, por su destacada labor a favor de los sectores más desprotegidos. Jorge Garralda cumple 37 años de carrera, orgulloso de mantener estos proyectos que durante años han brillado por tender la mano a quienes más lo necesitan. Gran ser humano que ha forjado a través del tiempo un equipo de profesionales dispuestos a ayudar, transmitiendo a colaboradores y compañeros ese gran amor por el prójimo, regalando millones de sonrisas y respaldando siempre las causas más justas y nobles de la sociedad mexicana. También festejamos su cumpleaños y le damos las gracias por poner el ejemplo, por estar con México en las buenas, en las malas y en las peores, pero sobre todo por enseñarnos a defender lo que es justo. Abanderados por su ya clásico lema, ¡Felicidades! Brenda Cervantes, a quien corresponda. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué me pidieron guardar silencio un ratito en el estudio y observar, y observar, pues estaban por presentar esto. Se pasan, ¿eh? Que en paz descanse, a quien respeto quiero y siempre será mi socio en este negocio de la televisión, Jorge Roman Nava, Jorge Siriaco Roman Nava. Gracias, Tocayo. Se adelantó, se tuvo que ir antes. Lo llamaron de allá arriba y tuvo que irse porque seguramente alguna buena idea tenía que hacer. Con él arrancamos este proyecto. Hoy te estaba viendo cuántos compañeros, cuántas entrevistas de radio. La chica de Ole Ole, está Marta, todavía estaba en el grupo, la tengo ahí en radio. ¡Guau! Un día dijo Ricardo Salinas, necesito más equipos como los Jorges, Jorge Román y Jorge Garralda, porque van por todas. Y gracias, gracias a Ricardo Salinas, ¿eh? Por permitirme soñar y tocar el sueño. Y gracias al cambio generacional con Benjamín, que el día que nos sentamos ya para trabajar, ya nos conocíamos de antes, pero ya para trabajar, la indicación fue que siga el sueño, hay que seguir con él. Y aquí estamos. Y gracias, se los agradezco. Oigan, el pastel de Montparnasse de ayer me preguntó que qué tal estaba, por favor. Delicioso. Pero vamos a hacer una denuncia. No todo puede ser fácil en la vida. Como ahí están a distancia, se cortó un triangulito para la toma. Me lo serví. Dí abrazos hasta larga distancia, fotos con la sana distancia. Cuando volqué, así alcancé a probar un poquito de sangre. Oye, está muy bueno. Me voy a servir más. Ya no había. Había caído el equipo marabunta. Pero uno por uno, porque la sana distancia, uno por uno, uno por uno, como pirañas. Menos mal que no se comieron al Jorjito Garralda que venía arriba del pastel porque me descuido. Oye, pero sí cuando volteé y dije, uy, está muy bueno, quiero un poquito más. De repente, con ilusión óptica ya. ¿Pero qué le pasó? ¿A poco no alcanzó? Yo hasta repetí. Estaba muy rico. Estaba riquísimo. No, en el equipo hay quien, que el cinismo le queda como mandado a hacer a la medida, ¿eh? Hasta repetí. Estoy hablando de que no me tocó. Yo era el festejado y tú repetiste. Fue culpa de Montparnasse por hacer un pastel delicioso. Son cosas de mejor, mejor te callas el secreto, ¿no? Oye, no comí pastel de mi pastel, nada más que una rebanadita. Ah, qué raro. Sí, ya. No, te repetí, pero bueno. Gracias, Montparnasse. Gracias por el pastel. ¿Quién se aventó? Calle, vete a hacer un hecho en México del que se aventó el Jorjito Garral. Todo un artista. No, 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 está cañón, ¿eh? Está cañón el que se aventó el Jorjito Garral. Está padrísimo. Ve a ver este. Ese es un artista que tenemos que ver. Así es. Hay programas americanos que nos dejan ver a grandes reposteros haciendo cosas. Y en uno de ellos me llamó la atención que uno de los artistas es mexicano. Y, ¿por qué no? Mejor vamos a ver a los de México que están haciendo eso. Exacto. Muy bien. Bueno, a continuación le presento a la Fundación de Pueblos Indígenas Mayas. Ellos pusieron manos a la obra para apoyar a las familias damnificadas por las recientes inundaciones. Estas inundaciones en Chiapas señalan que las necesidades son muy grandes, por lo que están pidiendo apoyo. El COVID, el desabasto de cosas, la cuarentena, la pérdida de trabajo, la sierra de empresas, inundaciones. Dios mío, ya cambien de puchimbajes, ya se está cansando. Y ese Santiago nos dice qué están haciendo. Felicidades. Al sureste de México, en el estado de Chiapas, nació Fundindac, Fundación de Pueblos Indígenas Mayas, cuya labor es proteger y conservar al medio ambiente, así como a los poblados más vulnerables, por lo que sus proyectos están de voz en voz. De los más importantes que tenemos es la limpieza del cañón del sumidero, que desgraciadamente estamos retirando más de tres toneladas diarias de residuos sólidos. Hoy la prioridad está en las ciencias de familias damnificadas por las inundaciones, gente que lo perdió todo. Lo urgente y lo que más necesitamos es esta ayuda para las comunidades de los altos de Chiapas, que se encuentran incomunicadas. Es un llamado de solidaridad con nuestros amigos chiapanecos, que en estos momentos necesitan alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de limpieza y pañales. Asimismo, por la pandemia de COVID, también requieren alcohol en gel o alcohol líquido de 96 grados. Ahorita, de hecho, estamos haciendo convenios con instituciones federales y estatales. Y, de hecho, nosotros personalmente vamos a llevar todos los víveres a las comunidades. Si desea sumarse, puede acercarse al centro de acopio ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en calle Primera Norte Poniente, número 1908, Colonia Las Arboledas, o también en Ciudad de México, en la Colonia Nápoles, Narvarte Poniente o Roma Norte. Entonces nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales y en nuestra página web, todo lo que es video, fotografía, lista de personas que están recibiendo todos estos artículos, para que todos los donantes tengan la seguridad. Si deseas conocer más sobre Fundindac, entra a sus redes sociales o página web. Jess Santiago, a quien corresponda. 30 años de historias reales con soluciones reales. Felicidades, 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 porque están haciendo algo, porque están haciendo cosas importantes. Felicidades. No hay pandemia, no hay inundación, no hay golpe que los mexicanos, ¿de qué estamos hechos? Pues no sé, pero es algo muy bueno, porque a todos le vamos viendo como sí, como sí, como sí, como sí, como sí. Bueno. Buena nota, Brenda. Me gustó mucho la nota, gracias. Y sí, se ve el cambio. Es que uno crece, ¿saben? Uno crece. Pero bueno. Ahí está, Calli. Jefe del mundo del deporte está de luto. Diego Armando Maradona, un ícono del fútbol a nivel mundial, pues falleció el día de ayer, a la edad de 60 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio. El gobierno de Argentina anunció tres días de luto nacional. Mi compañero Darwin Tellez preparó esta información. Con un balón en los pies, el mundo se enamoró de Maradona. Con su 1.60 de estatura, revolucionó el mundo del fútbol, que lo convirtió en una deidad. Desde los ocho años, el 10 mostró un enorme talento y llegó a Argentinos Junior, que fue su casa hasta los 18 años, cuando se concretó su traspaso a Boca Juniors, donde comenzaría a escribir un legado imborrable. El mundo del fútbol está de luto. Barcelona, Nápoles, Sevilla, Newell's Old Boys, se estremecen al recordar las alegrías que vivieron junto al Diego. Pero sobre todo, Argentina llora al hombre que los llevó de la mano de Dios al campeonato mundial en México 1986 frente a Inglaterra. Y un día ocurrió. Un impacto mundial. Una noticia que marcaría una bisagra en la historia del deporte. Desafortunadamente, se acaba de confirmar el deceso de Diego Armando Maradona. La sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad. Murió Diego Armando Maradona a causa de un paro cardiorrespiratorio. Endiosado, amado, respetado, pero también juzgado y criticado, Diego Armando Maradona ha puesto punto final a su vida personal para dar paso a su leyenda. Adiós Maradona. Gracias, Diego. Darguin Telles, a quien corresponda. Yo sé que para muchos ha sido una conmoción tremenda la muerte de Maradona. Tres días de luto nacional. Yo tengo mi opinión sobre ello. Pero estando en el estadio del River, es el River, ¿verdad? Donde estuvimos ahí con ello, el River. Y una estatua de Maradona. Y la gente la tocaba y se besaba el dedo, la tocaba y se persinaba. Me impresionó. Besaban la estatua con un respeto tremendo. Y ahí en ese museo nos decía alguien que existía una religión de los maradonistas. Que cuando ya se van a consagrar a ser maradonistas, tenían que meter un gol en cierto espacio, tenían una pelota para meterle, era como su bautizo. Pues sí, un ídolo argentino, bien. Y un gran ejemplo de que tenía todo para triunfar. Y que de repente nos rodearon quienes no deberían estar por ahí. Así ha pasado con muchos deportistas, con muchos artistas, con muchos políticos, con muchos empresarios. De repente se dejan rodear por aquellos que cantan como sirenas. Pero no creo que sucede en el deporte. No, tenemos ejemplos del deporte porque se publica. Los artistas porque se publican. No, 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 no. No, esto está en la política. Les doran la píldora al que está arriba. Tú eres el mejor, tú eres el mejor. Y se la va creyendo y está destrozando un estado, un municipio, un país, lo que sea. En los empresarios de repente se rodean de sirenas que hablan al oído y se van. Y lo mismo le pasó a este. Que el hombre tenía todo para triunfar y alguien le ayudó a desviarse un poquito. Cuando estás medio maduro y todo, te ayudan a desviarte y está divertido, pues te sigues. ¿Qué suele suceder? Pues descansa en paz, una leyenda del fútbol. Hoy los argentinos estarán de luto tres días. Veía un poquito de información. No todos los argentinos están de acuerdo. Lo respetan, lo quieren, saben que es un ídolo y todo. Pero no para los tres días. Pero bueno. Vamos a hacer un pequeño viaje y con un saludo hacia Oaxaca. Vea y disfrute esto. Hoy que no pudiera verlas, puedo empezar a hacer planes para cuando pueda salir. Ya está. Es considerada una de las cascadas más grandes de Oaxaca y se encuentra en el Parque Natural de Santiago Yosondúa, a cuatro horas de la capital oaxaqueña. El río La Esmeralda lleva este nombre en razón de que en todo su trayecto hay sabinos, los que normalmente los conocemos como ahuehuetes. Este río inicia desde el poblado de Chalcatongo de Hidalgo hasta esta parte en donde tenemos una cascada. En la Mixteca Alta de Oaxaca se encuentra la cascada de Santiago Yosondúa, con una caída libre de 120 metros de altura. En las temporadas en donde está al 100 esta cascada es en los meses de julio, agosto, septiembre. De ahí en adelante empieza a disminuir porque a su paso hay tomas de agua para los cultivos de trigo, de maíz. Todo el tiempo tenemos esta belleza, esta majestuosidad. La catarata del río La Esmeralda puede verse desde varios puntos, entre ellos una tirolesa de 200 metros de longitud y un puente colgante de más de 131 metros de largo. Hermoso, muy hermoso. El agua es color turquesa, tiene unas cascadas impresionantes. Esta área natural se encuentra entre una de las cordilleras de mayor altura en la región de la Mixteca, un tesoro que conservan y comparten los pobladores de Santiago Yosondúa. En Oaxaca, para quien corresponda, Emanuel Campos. Gracias, gracias, gracias a esa visita por Oaxaca. Hace unos días tuvimos invitado a Tony Camo con nosotros aquí en el estudio y Tony muy amablemente se comprometió a regresar al programa, pero ahora para brindar un apoyo a todos ustedes. Mire, Tony Camo tiene las sesiones donde la gente deja de fumar y deja de fumar, donde la gente puede adelgazar y empieza a adelgazar, sin rebote y todo eso, porque lo tiene ya muy estudiado al ser humano. Lo que me llamó mucho la atención y es el control del estrés, ansiedad y miedos, que después de habernos encerrado tanto tiempo, pues todo el mundo empieza a desarrollar esas cuestiones. Un poquito de miedo, que la ansiedad, que el estrés y Tony, muy amablemente, le hemos pedido que regresara al programa para tratar desde el estudio en vivo hasta su hogar, sacudir esos miedos, estrés y ansiedad, siguiendo las instrucciones de Tony. Vamos a hacer una pausa, bienvenido Tony, y regreso para que platiquemos un poquitín sobre esto, se prepare y llámenle a la familia, que se van a sentar con usted frente al televisor, sigan las instrucciones de Tony, porque todos los que han hecho esto, hoy la llevan más tranquila. Vuelvo. Muy agradecido porque vamos a aprovechar estos momentos de televisión para poder ayudar a mucha gente. Mira, que eso es muy importante, pero avisarle ahora antes de que lleguemos al tema tema, avisarle a la gente que viernes y sábado estás haciendo presentaciones. Cierto, viernes y sábado vamos a estar haciendo seminarios para dejar de fumar, seminarios para adelgazar y seminarios para el estrés, la ansiedad y los miedos. Son seminarios increíbles. Ya te contaba la semana pasada que lo más importante, y yo siempre a la hora de elaborar, hace cerca de 40 años los seminarios, yo pensaba, ¿cómo puedo hacer un seminario siendo yo la persona que estoy enfrente y saber que tiene una buena garantía? Y yo siempre pensaba, si a mí me dan un seminario, por ejemplo, para dejar de fumar, a mí me gustaría que me dijesen, si no, te devuelvo el dinero. Y yo dije, bueno, pues con esa permisa voy a empezar a trabajar. Y eso es lo que hago, seminario para dejar de fumar, seminario para adelgazar. Llega el descanso, que no estás convencido, toma el dinero. Es un síntoma, es confianza. Es trabajar a gusto, es trabajar con una claridad absoluta, es dedicarme a hacer. Siempre, si tú te dedicas a hacer las cosas bien, no tienes que preocuparte absolutamente de nada, porque lo estás haciendo bien. Malo es cuando te dedicas a hacer las cosas que no están correctamente, entonces siempre hay que ocultar algo. Estás en el Teatro Interlomas, en el Teatro del Parque. Cierto, cierto, que están con unas medidas de seguridad que yo estoy muy sorprendido, como tú muy bien has dicho, de 900 y algo de personas, dejan poner unas 300, pero yo no dejo ni 300. Yo no lo voy a hacer ni con 200, ni con 80, ni con 50, con mucho menos lo voy a hacer. No hay que arriesgar a la gente, pero además, comentaba la última vez que estuviste con nosotros, y para mí es muy importante, por eso aceptó Tony, tiene una agenda bastante compleja. Aceptó Tony venir con ustedes para ayudar a la gente en su casa, no va a tener que salir de casa. Lo único que le voy a pedir, si me equivoco en las instrucciones me detienes, que se quede frente al televisor, que invita a la familia, y le pregunto, las discusiones por qué son en casa entre los miembros de la familia, porque voló la mosca, o sea, ya se pelea uno porque la cama tiene lobulillos o pequeñas arruguitas, no, 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 y se arma un follón. Porque la sopa está fría, porque hoy quiero ver yo la tele, no tú, no, estamos como que de mírame y no me toques. Eso es el estrés, es la ansiedad, eso es el encierro y uno está preparado para ello. Mucha gente está cayendo en esas cuestiones, ¿o no? Cierto. Cáen tanto, 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 que todas las personas creemos que lo sabemos todo y que tenemos una claridad absoluta de todas las cosas. ¿Es donde está todo este declive? Cuando no va bien en las familias y cuando hay adicciones, en dos cosas. Uno de ellos está en el propio individuo, en la propia autoestima. Dos, en la falta de conocimiento. A mayor conocimiento, mayor control se tiene de todas las cosas. Si yo tengo mucho conocimiento de algo, yo puedo abordarlo. Si no lo abordo bien es porque me faltó el conocimiento o el conocimiento era erróneo. Si entre tú y yo tenemos un enfado, una pelea de cualquier otra cosa, si yo tengo un buen conocimiento, podré tener unas buenas relaciones interpersonales hacia ti y podré sobrellevarlo todo perfectamente. ¿Por qué? Porque mi buen conocimiento me ha hecho tener un buen juicio crítico sobre el entendimiento de relaciones interpersonales. Y lo voy a solucionar contigo, porque sé que si le pongo paciencia, humildad y amor, lo voy a conseguir. Si no, no. Todo lo que podríamos decir, no nada más en las partes educativas, culturales, sino en los conocimientos de la persona, en los conocimientos del día a día de una casa y todo. Al no conocerlo nos puede llevar a discutir. Sin lugar. Hay que tratar de entender a la otra parte. Y el estudio de la propia persona. Si tú no conoces cuáles son tus debilidades, si tú no conoces cuáles son realmente tus carencias, tú qué es lo que pasa. Pues te puedes dedicar a tomar un teclita, que es muy divertido, que es perfecto. Pero ¿cuánto tiempo lo has dedicado a tu propia persona? ¿Cuánto tiempo lo has dedicado a poder quitarte tu ansiedad, tu estrés? Dime, ¿cuánto tiempo lo has dedicado a la familia? El teclita suena divertido, pero no es la solución, porque nada más es una escapatoria. Para nada, para nada. Son los vacíos emocionales del propio individuo. Y eso es vacío, que es lo que provoca que la persona busque un escape, es lo que hace que la persona, al contrario, en vez de escape, lo que tenga es una caída fuerte y tenga un mecanismo de recompensa para poder tomar siempre eso. ¿Qué hace la gente que nos está viendo ahora en casa? Bueno, vamos a hacer una técnica maravillosa. Una técnica, por favor, siéntate como en tu casa, por favor, si eres tan amable. Mira, yo me voy para allá. No, no, yo miro, yo miro. Siéntate, por favor. La última vez que estuve cerca de ti, metiste un agujazo en el brazo. Y ahora voy a hacer el contrario, ahora voy a hacer una liberación emocional para que desaparezca la ansiedad. Tony, mira que te quiero, mira que me cae bien. Me vas a creer más. Aquí mi amigo. Mira que somos amigos, pero... Y vamos a hacerlo muchos años. Con la amistad, un jeringazo ahí en el brazo. Vamos a hacerlo muchos años, mi amigo. Te va a encantar esta técnica. Esta técnica es una técnica sencilla y fácil. Es una técnica para liberarte, ¿de acuerdo? Imagínate que estás sentado en el sillón de la liberación. Bueno, pues vamos a comenzar con todo. La técnica es bastante sencilla y fácil. Es una técnica para quitarte el qué? La ansiedad y para quitarte el dolor. Del cual ahora lo vamos a hacer. Va a durar unos cuatro minutos aproximadamente. Y luego tú nos vas a llamar, te vamos a dar un teléfono. Luego te lo daremos. Ahora no te damos nada, ¿eh? Al final. Ponga la atención a ellos. ¿Para qué? Para que luego nos llame y luego nos cuente qué tal. Pero primero hay que hacer la experiencia. Vamos a empezar. Vamos a imaginar lo que tú dices. Pues mira, resulta que yo lo que tengo es un dolor. Es muy sencillo. Si tienes un dolor, tú te pones la mano en la parte afectada, donde te duela. Donde te duela. Ahora que me dices, no, yo realmente lo que tengo es ansiedad. Si tienes ansiedad, lo que tienes que hacer es cerrar el puño. Cuando yo te diga el puño derecho, fuertemente. Y cuando te diga, abrirlo. Luego te diré, puño izquierdo, cerrarlo. Y cuando te diga, abrirlo. Y así te diré, ahora el derecho, cerrarlo intensamente. Y luego abrirlo. Luego te explico por qué se consigue estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues recuerda, puedes hacer para la ansiedad y para el dolor. Ejemplo, que lo vas a hacer para la ansiedad, te diré con el puño. Que lo vas a hacer para un dolor, te pones la mano en donde te duela, donde te duele. Acá atrás. Aquí, pues entonces, una mano aquí y la mano así. ¿De acuerdo? Simplemente. Vamos a comenzar. Hecho. Empezamos. Cierren los ojos. A partir de ahora. La esencia está en cerrar los ojos. Si abres los ojos en algún momento, recuerda, no vas a salirte. ¿Por qué? Porque empiezas a tener tu mente activa con pensamientos y analizar la situación y no estás centrado en lo que yo quiero. Y ahora, escuchen atentamente. Escuchen, escuchen atentamente. Ahora, voy a contarte cinco. Y cuando yo cuente cinco, cuando yo cuente cinco, el dolor va a desaparecer. Presiona fuertemente el puño. Ahora, la ansiedad va a desaparecer. Cuando yo cuente cinco, uno, siempre tranquilo, relajado. Ahora, lentamente abre el puño de esa mano. Lo vas abriendo, lo vas abriendo, lo vas abriendo. Vuelve a cerrarlo otra vez. Dos. Cuando yo cuente cinco, va a desaparecer esa ansiedad, ese dolor. Estarás cargado de energía. Tranquila y relajadamente. Ahora, vuelve a abrir el puño lenta y tranquilamente. Despacio. Tensión y relajación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Al haber tensión, ¿qué es lo que hace? Se centra la tensión en esa tensión. Y cuando hay una relajación, poco a poco se va distensiando todo nuestro cuerpo. Otra vez. Puño cerrado. Presiona fuertemente. Y ahora lo vuelves a abrir lenta y tranquilamente. El dolor va a desaparecer. La ansiedad. Vas a estar cargado de energía. Con fuerza. Con alegría. Vas a estar muy contento. Tres. Ya voy por el tres. Sigue nuevamente a cerrar el puño. Así. Lo cierre con energía fuertemente. Se va tensionando tu cuerpo. Y tú lo que buscas es una relajación. Al haber relajación, te liberas y se libera la ansiedad. Ahora el puño lo vas abriendo lentamente. Lentamente. Lo abres. Lo abres. Lo dejas liberado. Ahora me dejas el puño caído al lado del cuerpo. Al lado del cuerpo. Y ahora me hacen cinco respiraciones y habremos terminado. Con los ojos cerrados. Respiración lenta por la nariz. Despacio. Y expulsamos el aire lenta y tranquilamente. Estarás cargado de energía. Ese dolor habrá desaparecido. La respiración otra vez lenta y tranquila. Tomamos ese aire. Lenta y tranquilamente. Y expulsamos ese aire ahora. Lo expulsamos despacio. El dolor va desapareciendo. La ansiedad. El estrés. Siguiente respiración. Tomamos aire. Sientes cargado de energía. Lenta y profundamente la respiración. Y lo expulsa por la boca ahora. Llevamos cuatro respiraciones. Y nos vamos por la última. Ahora tomando el aire lentamente. Despacio. Lo tomas el aire. Y lo expulsas lentamente por la boca. No me abra los ojos. Porque cuando yo te cuente tres, entonces llegará el momento de abrir los ojos. Uno. Ahora voy a pedir que te quites la mano lentamente de la parte afectada. Lo deja. Dos. Dos. Preparado. El dolor desaparece tranquilamente. Te has liberado. Ahora hazme última respiración profunda. Ahora. Tomas aire. Tranquilamente. Tranquilamente. El dolor habrá desaparecido. Ese dolor que tiene desaparece. Tres. Ahora. Ya. Abre los ojos. Abre los ojos. Mueve tu cuerpo. De un lado para otro. Te liberas. Y ahora sí. Ahora necesito que el número de teléfono que estás viendo en pantalla te comuniques y nos cuente cómo ha ido ese dolor. Cómo ha ido tu estado de ansiedad. Queremos saberlo. Ahí está el número. 55 51 66 23 13. Ese es el número de teléfono donde no importa en la parte que te encuentres en este momento, en el lugar que esté del país o incluso fuera. Llámanos. Llámanos. Recuerda. Tiene diez dígitos ahora. El 55 51. Luego 66 23 13. Ya lo sabes. Comunícate. Ahora nuestro call center, nuestro grupo de operadores están atendiendo las llamadas y van a pasar las llamadas. Queremos saber qué tal te sientes. Nosotros buscamos un momento. Un momento que la televisión te ayude. Te damos noticias. Bueno, te da noticias de todas las características que haya. Pero también queremos saber cómo te encuentras. Utilizamos estos momentos para que te encuentres bien. Para saber cómo estás. Vivimos un momento de aislamiento social. Vivimos un momento de enfrentamiento con nuestra familia. Con nuestros amigos. Con nuestra gente. Pero nosotros queremos saber cómo estás. Así que si hay alguna llamada, entonces ya podemos saberlo. ¿Tenemos una llamada? Adelante, por favor. Hola, muy buenas. Hola, hola. Bueno. ¿Y quién habla? Silvia Rojas para servirle. Silvia, ¿cómo está? ¿De dónde me habla? Del municipio de Ixtapaloja, en el Estado de México. Qué gusto saludarla. Me imagino que habla para platicar con Toni Camo, ¿no? Sí. Muy bien. Toni Camo está en línea también. Lo escucha. Pues cuénteme, por favor, ¿cuál fue la causa por la que hiciste esta técnica? ¿Qué te pasaba? Este, pues es que tengo la enfermedad de la artritis reumatoide y pues tengo dolor en todo el cuerpo, pero pues no me pude agarrar todo el cuerpo, solo alguna parte con la mano. ¿Has hecho la técnica y cuéntame el resultado? Pues, este, me agarré nada más una rodilla, era lo que podía agarrar y, este, pues sentí un poco de mejoría, pero pues sí, o sea, siento todavía el dolor en lo demás del cuerpo. Claro, pero en donde te pusiste la mano, ¿has conseguido aliviarlo en ese momento? Sí, sí, el tiempo de aliviarlo. Correcto. Claro, si tocas la rodilla, ¿qué es lo que pasa? Al poner la rodilla hay un tema que es muy importante, entra el calor, el calor provoca una tranquilidad, la respiración baja sin lugar a duda. ¿El qué? Es que tu respuesta a la hora de respirar, mientras más te relajas, baja el nivel del dolor y ¿qué le ocurre? Más una técnica que yo te hago de relajación, sin lugar a duda, el dolor va bajando y desaparece, que eso es lo que has hecho. En donde no llegabas, no podías hacerlo. Entonces, claro, sin lugar a duda, ese es el efecto. Así que, me alegro que te haya servido. Muchas gracias y te mando un abrazo. Gracias por todo. Gracias a ustedes, hasta la relajación. Gracias Silvia, muy amable. A ver, antes de entrar a la siguiente llamada, a más le digo que hoy estoy aquí sentado bien relajadito. Sí se me quitó el dolor, Tony. Es que le doy mucha guerra a Tony. A más, 7.2 de Televisión Azteca, está planeando una nueva propuesta con Tony Camo, hacer un programa de televisión con él, más en esta época que tanto, tanto se necesita. Cierto, cierto, comenzamos el domingo día 6 a las 9 de la noche, empieza el programa número 0, el 0. El 0 significa que es informativo, donde se te va a informar de todo lo que vamos a hacer. Vamos a estar en tu casa, fíjate, en tu casa, y en tu casa haremos cosas. Y desde tu casa estaremos transmitiendo, ¿para qué? Para conseguir resolver temas de miedo, de drogas, de alcohol, pero ya lo vas a ver, lo vas a ver este próximo domingo, no este, el día 6. El día 6, Tony, tenemos ya una llamada. Vamos por allá. Bueno, hola, hola. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola. Hola, bueno. ¿Quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Maribel. Maribel, ¿de dónde me llamas, Maribel? De Ciudad Fatélite. Muy bien. Tony está aquí a mi lado. Bueno, pues nada, cuéntame. Hola, buenas tardes. ¿Por qué hiciste la técnica? Cuéntame, ¿qué te pasaba? Mira, lo que pasa es que yo sufro mucho de dolor de pie. Sí. Y el derecho me duele muchísimo. Hice la técnica que tú ahorita me dijiste, bueno, que me dijiste, pero no me sentí ninguna límite. Al contrario, me sentí más tensa en lo que es la pitura. ¿Te sentiste más tensa, me dijiste? Sí, en lo de la pitura me empezó a doler mucho. Sí. ¿Pero tú conseguiste bajar el dolor, lo has conseguido, o quitar tu ansiedad? No, no se me quitó. No se te quitó. Bueno, simplemente lo que te pido es que lo intentes hacer más de una vez. Te recuerdo de que el dolor es un aviso de que algo no va bien. ¿Esto qué quiere decir? De que tu doctor es el que te va a ayudar, es el que te va a decir qué es lo que tiene que hacer. Tienes que seguir visitando a tu doctor. Esto es para que tenga una mejor calidad de vida y que lo haga una u otra vez. Pero sin lugar a dudas, el dolor debía, tenía que haber desaparecido. Espero que no hayas abierto los ojos, pero bueno, no obstante, así es la cosa. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, gracias. Yo de que hace un momento decía a Toni Camo que no abrí los ojos. Sí. Y, hola, ¿está Toni Camo? Estoy llamando para que me veas ahora. Sí. Tengo que reconocer que sí me puse un dolorcillo ahí de cabeza, que me avisaron que era el producto del COVID, durante un par de meses todavía los vas a traer. Ajá. Y sí me bajó el dolor de cabeza, ¿eh? No desapareció, pero sí que mira que bajó. Claro, que bajan. No, no. Bajan, pero la cosa... Tengo que reconocerlo, ¿no? Sí. Es muy preguntón, pero bueno. No, no, y es bueno. Vamos con la siguiente llamada. Tengo una llamada. Bueno. Hola. Hola, hola. Bueno. ¿Sabes qué? Me encantaría tener conciente de acá abajo, porque esto de comunicar, enlazar y todo, pero bueno. A ver, Toni. Hay que darle tiempo. Va a ser un programa en AMA 7.2 de Televisión Azteca. Sí. Siéntate que tú eres el invitado, que yo soy de casa. Estarán los domingos. Exactamente. Va a ser de momento el programa... Mañana, tarde, noche... Va a ser a las 9 de la noche el programa. Que repito que es un programa cero, ni siquiera es el programa número uno donde se resuelven los temas. Simplemente se está informando a la gente de lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para empezar a recibir los casos, para que la gente se vaya comunicando y vayamos haciendo la resolución de todos esos problemas que tú antes contabas sobre conflictos de separación, drogas, alcohol... Todo lo que está pasando ahora, que la gente se empieza a dar cuenta que siempre ha estado en casa y nunca lo había tratado. Sí. Va a empezar el próximo día 6. Vamos a estar a las 9 de la noche con ustedes a través de la señal de AMA 7.2 de Televisión Azteca. Bueno, va a estar Toni Camo, yo voy a estar desde mi cama, tranquilo, siguiendo las instrucciones. Dese la oportunidad de sentarse con la familia frente al televisor o ya verlo en la comodidad de su cama y seguir las instrucciones de Toni. Me he sometido, y porque tengo que decirlo así, a que al piquetazo que no te duele, calle también y ya, no duele. Que al dolor de cabeza, y abajo, pero no abrir los ojos, a los que les falló a lo mejor abrió un poquito los ojos para ver cómo están. Pero bueno, ahí se lo dejo de tarea, y Toni, te agradezco mucho que hayas escuchado esto. Gracias. Pues no lo vuelvas a invitar, ya tiene su propio espacio, yo ya le estaba planeando la siguiente fecha, porque ya lo tengo el domingo, pues ya lo voy a ver desde mi casa. Por ser bien, mi gracias. Tres minutos o treinta segundos. Bueno, nos vamos, gracias, hasta luego, Toni. Cuídese mucho, gracias. Gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros, un consejo, ¿sabe? ¿Tengo otra llamada? Ya nos da tiempo, Toni, lo atiende ahora desde ahí. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Nos vemos. Nú sortus. Número. 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 ¡Gracias!